¡Buenas noches a tutti! Bueno, para ubicarnos un poquito, yo empecé con Proyecto Q hace alrededor de tres años, más o menos, sí, creo, 2018, y empecé gracias a un proyecto en Francia. A raíz de ese momento, pues yo he seguido colaborando con ellos en otros pequeños proyectos y llegó un punto en el que me dijeron uno de los trabajadores, me dijo, oye Alicia, ya que llevas unos cuantos proyectos con nosotros, ¿qué tal si te lanzamos un poquito así al vacío y te vas un año un poquito por ahí, lejos? Y dije yo, pero un año, sí, sí, sí. Entonces miré las vacantes, los sitios que había y finalmente decidí irme a Italia. Y digo, bueno, Italia, qué ilusión, un año nuevo, vida nueva, gente nueva, todo lo que sea bueno creo que es bienvenido. Entonces me ubico un 20 de enero en 2020, pues llego ya a Italia, sin tener ni idea de italiano, inglés obviamente, pero creo, como he dicho antes, España e Italia van de las manos y el inglés pues no lo manejan mucho, la verdad. Entonces me tocaba aprender italiano. Llego allí, me presentan a toda la organización con la que yo iba a colaborar, todos majísimos, ah, eres española, podemos hablar italiano, no tenemos que hablar inglés, qué bien, digo, ah, todos majísimos, todo perfecto. Bueno, la primera semana, un poquito para reubicarnos, entonces me dijeron, Alicia, este es tu piso, aquí es donde vas a vivir, este está, aquí está el supermercado, este va a ser tu pueblo y tu gente, ¿no?, durante un año. Y digo, ah, perfecto, primera semana adaptándonos, genial. Segunda semana ya me dicen, bueno, ya, ¿vale?, tanta jauja, la segunda semanita a trabajar. Y digo, ah, genial. ¿Y dónde voy a trabajar? Y me dicen, pues vas a trabajar en una organización que se llama San Andrea. Y digo, ah, ¿y qué es eso? Me dijeron, bueno, como sabes, tu proyecto principal es trabajar con personas discapacitadas y con niños principalmente. Digo, ah, perfecto. Es un campo que yo nunca antes había explorado y que estaba abierta, pues, ¿no?, a todo lo que viniese y aprender a absorber todo, ¿no?, durante ese año. Bueno, llego la segunda semana, vas a trabajar cuatro horitas, ¿vale?, para empezar así, por la mañanita. Vas a hacer esto, esto y esto. Muy bien. Me presento yo el primer día, la segunda semana, lunes, llego allí al centro, me los presentan, etcétera, etcétera. Y ahí vas viendo, vas calibrando un poquito, ¿no?, los límites de cada uno, el grado de discapacidad que tienen. A lo mejor yo pensaba que me iba a encontrar un síndrome de Down, que a lo mejor estamos más habituados, pero luego te chocas con la realidad y ves, pues, que no, que no era ese grado de discapacidad. Digo, bueno, bueno, yo no estoy preparada en este ámbito, pero, ámbito, enséñame. Llego allí. Digo, a Yeisa, Macu, María, ¿de dónde me habéis metido? ¿Dónde me habéis metido, por favor? Bueno, principalmente, quiero que se queden ustedes con tres personajes, que van a ser los protagonistas de esta historia. El primero va a ser el camaleón. ¿Por qué? Porque tenía dos ojitos así, miraba así. Bueno, no te miraba de frente, literal. Y la otra característica que tenía es que, bueno, tenía una alta capacidad de transformación, ¿no? Camaleón sí, pero no es que se camuflara con las paredes ni nada de eso, no. Lo que él hacía era embestir. Entonces, ese chico, ¿no?, aparte de que medía dos metros, cuando se ponía contento y alegre lo que hacía saltar de alegría, y lo que hacía era embestir, literalmente. A ti te veía, bueno, y como no te veía de frente, lo que hacía era correr, correr, como si tuviese un león detrás. Y te embestía, te embestía. Vale, segundo personaje, la Ferrari. ¿La Ferrari por qué? Bueno, esta chica lo que tenía, bueno, estaba en una silla de ruedas, una silla, como tenía también las manos, no las podía mover bien, pues ella se manejaba con su mandito, ¿no? Ese mandito, pues, lo manejaba con el dedo, que a veces se quedaba atascado el dedo, ¿no?, así. Y empezaba a dar vueltas, a dar vueltas, la tía se emocionaba y... Digo, pero bueno, ¿quieres parar, chiquilla, que te vas a marear? No paraba la tía, se ponía ahí a dar vueltas como una peonza, como una peonza, como una peonza, digo, bueno, por favor, vamos a pararla. Tercer personaje, el bailarín, este era mítico, a mí me encantaba, ya le podías poner rock, le podías poner ballet, le podías poner lo que le pusieses, que su postura era clásica, así. ¡Ole! Y digo, escuela de danza ahí, a tope. Él se ponía ahí, le ponías cualquier música. ¡A bailar el tío! Pero claro, o sea, tenías que tener cuidado, lo tenías que sentar, decía, vamos a ver, parate un poquito, que ya sé que te has emocionado, pero siéntate, que te vas a caer. Literalmente, es que si no le paraba, se caía, se caía. Bueno, estos tres personajes, muy bien. Aparte de estos tres, había otros 20, ¿no? Pero yo trabajaba con un grupito pequeño, entonces, bueno. Vas calibrando poco a poco, primera semana, ya te digo, un año allí, pues da tiempo a conocer, ¿no? Y a conocer. Llego allí, y digo, bueno, todo muy bien, poquito a poco, adaptándome, hasta que llega un día, digo, madre mía, llego allí, y digo, por favor, lo primero, digo, ¿dónde me han metido, como he dicho antes? Y dije, yo anoche hubo una luna de sangre y no me he enterado, no me he enterado, de verdad, pero ¿cómo ha amanecido el día? ¿Cómo ha amanecido? Me encuentro en la sala, llena, ya te digo, eran 10, 20 personas, entre otras, estaban estas tres que he mencionado antes, y otras personas, que no sabía yo, que tenían otras habilidades que es que no sabría ni describir, entonces me encuentro, ole, toda la sala llena, una sala a lo mejor como esta, con 20, 30 personas, uno bailando, ole, así, dando vueltas, a la Ferrari dando vueltas con la silla de ruedas, digo, por favor, pero puedes parar, que es que te vas a marear, chiquilla, que casi se da hasta con la pared, ¿no? Me encuentro en el camaleón, cada vez que me veía el camaleón, estaba dentro de mi corazón, aquí el camaleón, entonces cada vez que me veía, digo, digo, no, digo, que viene, que viene, que es que te tengo allí enfrente, que viene, digo, a mí no me la das ya, no me la das, y viene el tío, se prepara ahí, y digo, ay no, por favor, viene, hacía sonidos raros también, y venía con los ojitos ahí corriendo, y digo, pues, ¿qué hizo? Pues él cogió, ¿no? Pista, los 100 metros lisos se hizo, ¡pum! Con todo el armario se dio, yo tenía un armario detrás, se empotró contra el armario, a ver, no veía, iba encicado el tío, y digo, vamos a ver, baja la fiesta, baja la fiesta, ¿no? Entonces, bueno, durante todo este año, me lo he pasado muy bien con ellos, hay que saber calibrar, aprender, como digo, es un mundo que yo no había explorado nunca antes, pero de verdad que, en este tipo de experiencias, vas a absorber todas las actividades, y todo lo que te puede proporcionar una organización como Proyecto Cube, como Bangran, en este caso, que fue con la que yo participé allí, y cuando tú vas, te mancas en una experiencia de estas, si no has vivido una antes, pues, lo habitual es que tú vayas a impartir talleres, a realizar actividades, las que te proporcionen ellos, y las que tú, como persona, pues digas, ay, pues me apetece hacer esto, ¿qué habilidades tienes? Pues me apetece hacer esto, otro, ¿no? En este caso, sí, yo impartí actividades con ellos, pero en este caso, lo que yo tengo que decir, es que fui yo la que aprendí, de ellos, ellos iban a aprender de mis actividades, y en este caso fui yo, o sea, entonces, lo que yo digo, es que todas las personas que de verdad se animen a hacer un voluntariado de un año, de larga, corta estancia, lo que sea, es que vayan con el corazón abierto, porque son ellos los que os van a recibir con las manos abiertas sin mirar ni dónde ni a quién, y fueron ellos los que en realidad a mí me enseñaron que como personas valen oro, así que, soy Alicia García y esta es mi historia. ¡Bona noche a tutti! Gracias.